Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Eigo07 y en este vídeo, como vieron el título, les hablaré sobre la skin de Solic Snake. De una, les adelanto que este es un vídeo muy básico y luego más adelante traeré otros vídeos seguramente donde les explique más en detalle. Pero en este vídeo quería aclarar sus dudas acerca de cómo conseguir la skin y todas las recompensas de Solic Snake, ¿ok? Que es esta skin secreta del pase de batalla. Primero que nada, suscríbete al canal si no te suscríbete para que no te pierdas vídeos como este. Y acabo de decir skin de pase de batalla porque sí, para los que no sepan, para conseguir esta skin, tienes que completar ciertas misiones, pero esas misiones se desbloquean cuando tengas el pase de batalla. ¿Ok? A partir de ahora y hasta que finalice esta temporada y el pase de batalla, vas a poder completar estas misiones para conseguir la skin de Solic Snake. Así que importante, es una skin gratis entre comillas, pero del pase de batalla. Entonces, si vamos a la parte de pase de batalla, podemos presionar aquí en Solic Snake y ver cada uno de los objetos que están disponibles. Además tenemos una segunda página, fíjense, y cada objeto nos pide una misión en específico para poder conseguirlo. ¿Ok? Aunque también podemos ir a la parte de misiones y aquí nos va a salir como que los desafíos con mayor... o sea, nos sale mejor la verdad. Aquí podemos ver más en detalle los desafíos y más fácil. Por ejemplo, tenemos la página 1, que en este caso tenemos varias recompensas. Como les dije, cada misión, o sea, cada recompensa nos pide una misión. Y aquí tenemos una que nos dice, esconde tengo una caja de cartón durante 10 segundos. Luego tenemos una de inflige daño oponentes a una distancia de 10 metros o menos, inflige daño con explosivos, inflige daño oponentes con fusiles de asalto, como pueden ver son misiones bastante sencillas, pero por si acaso tienen dudas, algunas misiones seguramente se las traeré por el canal. ¿Ok? Y luego, para conseguir la skin debemos completar las misiones de la página 1. Y aquí dice 0 de 4, es decir, que debemos hacer de estas misiones que están aquí, que son 5, elegir 4 de estas y completarlas. Así de sencillo. ¿Ok? Puede ser cualquiera, pero tienen que ser 4 misiones para que nos den la skin. Ahora, me voy a ir aquí a pase de batalla, para que vean. Mira, esta es la skin, así la podemos ver más en detalle. La verdad está bastante buena la skin, para ser una skin del pase de batalla, la verdad está muy bien. Obviamente, agrega mucho, o sea, y se vuelve mucho mejor si eres fanático de los juegos y tal. Yo personalmente nunca lo he jugado, sí, sé que me pueden funar por esto, pero nunca he jugado un juego donde salga Sonic Snake, que son los Metal Gear Solid, creo, no sé mucho, pero nunca lo he jugado. Y aún así me parece una muy buena skin y seguramente para los fanáticos sea, la verdad, bastante buena. Luego, vamos a la segunda página, que ahora mismo no sale nada, pero ya les voy a explicar las misiones. ¿Ok? Porque también tenemos varias recompensas y cada recompensa nos pide una misión. Y además tenemos este estilo adicional, que se desbloquea al igual que la skin, con cierta cantidad de misiones. Es importante que primero completes todas las misiones de la página 1 para que se te desbloquee la página 2. Por eso es que a mí no me salen ahora mismo las recompensas. Dice, fíjense, completa misiones, me sale bloqueado. O sea, ok, por más que lo haga, no me va a completar la misión. Y si nos vamos a la parte de misiones, aquí nos dice, completa misiones de la página 1 para avanzar. Entonces, estas misiones son las siguientes. Aquí las podemos ver más en detenimiento. Tenemos, bueno, para conseguir el estilo, completar 5 misiones de la página 2. ¿Ok? Para poder desbloquear todas las misiones, tenemos que completar 4 misiones de la página 1. Y luego tenemos las misiones, por ejemplo, inflige daño a oponentes con armas que tengan un silenciador. Muy fácil, nos dan la pantalla de carga. Utiliza camuflaje de pen, que la verdad no sé qué es, pero creo que es algo nuevo que agregaron hoy. De todas maneras, ya saben, cualquier cosa se las traeré por el canal en un video en específico. Utiliza un escondite en partidas distintas. Puede ser cualquier escondite como un bote de basura. Muy fácil. Ayuda a abrir cámaras o a piratear cofres de atraco al tren. Pues nos montamos en el tren e interactuamos con lo típico para poder hackear los cofres. Muy fácil. Inflige daño a diferentes oponentes antes de que te lo infligan a ti. Pues infligirle daño a los oponentes primero. O sea, apenas ve a un enemigo, le haces daño a tu primero antes de que él te haga daño. Muy fácil. Y de esta forma conseguiremos todas las recompensas y todos los estilos. Que bueno, es uno solo. Lo que me parece curioso y por eso me confundí aquí un poquito es porque, fíjense, bueno, los que sean fanáticos del juego sabrán más, pero si vemos la skin original y vemos su estilo, parece como incluso otra persona. Pero creo que es porque el personaje está como viejo. A lo mejor es de otro juego. No sé, los que sepan la historia sabrán por qué esto. Pero fíjense, la verdad es bastante diferente. La skin original a su estilo. Así que, bastante bueno. La verdad, quedé satisfecho con esta skin oculta. Luego la conseguiré. Pero de momento, ahí ustedes saben cómo en conseguirla. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Si fue así, recuerden suscribirse y activar la campanita. Y recuerden utilizar el código IBX en la tienda. Si no han comprado el paso de batalla y lo piensan comprar para conseguir la skin, código IBX. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.